El acordeonero Jorge Vergel protagonizó un acto de intolerancia que dejó a un conductor de servicio de transporte público de Valledupar, Siva, con heridas en su rostro y manos. Yo me dirigía de la ruta 316, que es la que sale del terminal hacia la UPC Hurtado. Estos sujetos iban en su carro, en la parte de delante, protocolizándome el paso. No me dejaban adelantar. En un momento los descuidos los alcancé a chocar por detrás. Ellos se bajan del carro, empiezan a golpear la buceta. Yo me bajo también a tomar foto, evidencia. Y si me dieron muchas palabras, el papá del señor se me... encima agredirme. Luego de eso se viene el hijo de él y también me agreden físicamente, me golpean aquí, me tiran al suelo, me dan patadas, me dan con una varilla en la mano, aquí en el rostro, en la cabeza, en los brazos. Afortunadamente los mototaxistas estuvieron ahí, me auxiliaron, los quitaron de encima. No, no, ¿cómo te digo? No, no contento con eso, sacó un palo del carro para seguir agrediéndome. Y afortunadamente la gente no dejó que me siguieran agrediendo. ¿Esa persona, quién iba conduciendo el vehículo? ¿Era la misma persona que te agrede el acordeonero y él se encontraba bajo los efectos del alcohol? Sí, iba conduciendo el acordeonero. Iba bajo los efectos del alcohol, tanto él como el padre y la esposa. Todos dos iban en estado de licoramiento. ¿A qué acuerdo han llegado ustedes? De pronto ya hay una conciliación. ¿Qué pronunciamiento ha tenido de pronto él frente a ti una vez te agreden, te auxilian, te llevan a un centro médico? ¿Qué es su poder? No, no, ellos, incluso ya cuando estaba la cosa más calmada, que el papá estaba calmado, él me gritaba, desde lo lejos me gritaba, y fue puta, te voy a matar, te voy a matar. Y el papá trataba como de controlarlo, como de mendigar el error que habían cometido, pero él estaba descontrolado. Yo me hice a un lado, me quedé quieto, esperaba que llegara la policía, para que le hiciera una prueba de alcoholesmio, pero ni la policía ni el tránsito le hicieron pruebas de alcoholesmio. El tránsito, la excusa del tránsito fue que no hubo herido dentro de la buseta ni del vehículo, que por lo tanto no podían hacerle pruebas de licoramiento. Y así fue todo, me hicieron un comparendo, por escándalo en vía pública, no sé si ellos se lo hicieron, creo que no. Y así, los dejaron ir como si nada, yo me estuve aquí para la clínica, me valorizaron, me hicieron una radiografía en la cara, en la mano, cogieron puntos y golpes en la cabeza más que todo de este lado, el brazo, las costillas, y así fue todo. Te incapacitaron, te encuentras incapacitado. ¿Qué te ha dicho la empresa? No sé, mirando, siempre me acabo. Sí, me incapacitaron tres días de incapacidad. La empresa se ha portado muy bien, ha estado pendiente, ha estado llamando de cómo me estoy, cómo va el proceso, más que todo de la denuncia. Ahorita estoy aquí en la fiscalía y no me quisieron entender, según porque no hay sistema, que tengo que hacerlo virtual, y eso virtual he intentado, intentado, y eso es complicado. Y las investigaciones que hemos hecho, que ya él había tenido horas antes, en la mañana había tenido un conflicto con un tacita también por lo mismo. Y como todo, que cualquier persona que está en estado de licoramiento no está en sus cinco sentidos. Este hombre estaría ardido, no sé por qué, y arrebató la rabia conmigo. Miren, el señor como maltrató aquí al compañero, lo golpeó, lo maltrató todito. Miren, el señor. Miren, el señor está ahí. Miren, el señor está juzgado, tiene ganas de ir. Miren, el señor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.